Dios me lo bendiga en este hermoso día y quiero compartir una enseñanza con lo que se deleita también de este vídeo y que espero que sea de gran bendición mi nombre es doctora mariana de rosario amén y es un placer siempre poder compartir palabra de Dios con el pueblo que me escucha amén y aquí vemos en el libro de hechos capítulo 12 del versículo 21 al 23 amén claro que esto tiene un historial pero no vamos a entrar mucho en todo amén pero en lo esencial amén leyendo del lenguaje sencillo entrando en materia de enseñanza el día en que iba a recibirlos Herodes se vistió con su ropa de rey y se sentó en su trono luego lleno de orgullo Herodes se llenó de orgullo les habló entonces la gente empezó a gritar Herodes agripa tú no hablas como un hombre sino como un dios en ese momento un ángel de dios hizo que Herodes se pusiera muy enfermo porque Herodes se había creído Dios más tarde murió y los gusanos se lo comieron amén a voy a entrar un poco en la historia ok para ser bien breve amén aquí vemos que Herodes agripa uno amén porque tenemos Herodes Herodes grande Herodes agripa amén y aquí vemos era el padre el abuelo el padre y el hijo amén y aquí vemos a donde Herodes agripa es el mismo que había encarcelado a Pedro ok por haber a predicando la palabra de dios entonces vemos aquí donde después de eso él se fue a cesárea ahora en cesárea amén el negocio estaba bajando y era porque a tiro y sidón ok eran un puerto de comerciante ok por el mar mediterráneo y estaban posiblemente ganando más negocio que cesárea que está para galilea sabemos como Herodes agripa estaba tan enojado ok sabemos aquí tiro ya y si don trataron de hacer la paz con Herodes pero la paz que ellos estaban a tratando de hacer con Herodes para que Herodes no se enojaran con ellos era que como hoy en día decimos se vuelven lambicón ok esa palabra lambicón como que vamos a elogiarlo y a decirle todo para que él no se enoje con nosotros porque ellos sabían que el negocio de su gente de su familia depende ok de ese puerto no querían que Herodes se enojara con ellos ellos se pusieron como lambicón ok ya que lambicón es como una persona que te 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 da ese paño y ahí te bueno que te elogia y te hace sentirte bien y que solamente para obtener tu favor pero para mí es como hipócritamente porque en la realidad uno siente así por la persona pero tú lo haces solamente para conseguir lo que tú quieres amén amén cuando sabemos que hay hijos que son así con su pariente o cuando quieren que su pariente haga algo por ellos o papi yo mami yo te quiero mucho te dan un poco de besito y cosas pero porque ellos quieren que tú le dé dinero o quieren que le dé permiso para esto para lo otro sólo mismo era con tiro y con sidón ok tiro y sidón decidieron que lo iban a hacer este esta paz en público ok a de acuerdo a los eruditos dicen que era un día de fiesta también so aquí vemos donde en el pero de agripa él salió con una vestimenta color plata muy llamativa ok era una vestimenta hermosísima la que tenías hérode era tan hermosa que cuando él salió y se sentó en su trono la biblia dice que él para que este carro pase cuando la biblia dice cuando él salió o que aún lo historial historiales dice que cuando él salió la gente se maravillaron porque la vestimenta de herodes era color plata y entonces el sol cuando le cayó encima era como más bien dicho como una estrella era algo brilloso algo llamativo amén será algo bien bien hermoso y dice la escritura que se llenó de orgullo y se sentó en su trono como todo un rey ok algunos eruditos dicen que posiblemente él hizo eso no que hizo eso sino que se sintió con orgullo porque él quería ganar como a la gente ya que como él estaba en jerusalén pero ya no estaba gobernando a eso no sé que se fue para cesárea a galilea entonces allí él quería como tener ese mismo poderío no no solamente que estaba brilloso el hombre y uuuh cosa grande pero sino que aún la gente porque si miramos bien mira lo que dice en el versículo 22 de hechos capítulo 12 entonces la gente empezó a gritar herodes agripa tú no hablas como un hombre sino como un dios tenemos que tener mucho cuidado ok tenemos que tener mucho cuidado como la gente no elogia y tener mucho cuidado como queremos que la gente no elogia amén sea por algún talento que tengamos sea por algún don espiritual que dios no ha dado sea por la casa que tengamos sea por el carro la ropa por lo que sea que tú obtienes en este día tiene que tener en cuenta que todo lo que tenemos es a dios que le damos la gloria hay una frase que una persona me dijo a mí una vez por más pobre que tú crees que estés viviendo o por más menos afortunado que tú crees que tú estás tú estás viviendo el sueño de otra persona y eso es verdad no importa la ganancia que tú tenga el negocio el dinero la fama la espiritualidad los dones espirituales sea secular o sea espiritual siempre dale la gloria a dios porque sabes algo solamente somos un soplo de vida yo siempre lo diré solamente somos un soplo de vida en el momento donde dios te puede quitar el oxígeno y ese todo por ti tu dinero en el banco tus propiedades tus dones espirituales todo se fue ya tú no existes amén tenemos que siempre darle la gloria a dios siempre por todo lo que tengamos que no ha permitido obtener tú dirás si yo no salgo por lo mío nadie me lo va a dar el mismo dios el que te da la fortaleza el mismo dios es el que te da la vida el mismo dios el que nos protege el que nos guía para poder trabajar y para poder a bendecir a nuestros familiares para todo aquel o sostenernos es dios todo lo que tenemos es dios que no ha permitido obtenerlo vivimos el sueño de otra persona tenemos que ser agradecido y siempre darle la gloria a dios a mí no importa cuál sea tu trabajo si tú eres una peluquera dale gracias a dios es fácil el otro criticar el trabajo del otro sin saber que esa persona es lo único que tiene para poder sostenerse en esta vida amén puede que sea barbero y cortas hermosísimo dale gracia a dios porque es el mismo dios que te da ese talento ok para poder cortar los cabellos bien si eres una persona que trabaja en la frutera cual sea tu trabajo o en el hospital eres enfermera doctora lo que sea que tú eres y lo que es que dios usa o te permite que tú puedas sostenerte por medio de ese trabajo siempre y cuando sea un trabajo limpio hay que darle gracia a dios hay que darle gracia a dios y déjame decirte algo y ven a ti que posiblemente estás haciendo lo que no debes que dios te ayude a salir de esa y depender de él y es su misericordia que te ha protegido te ha guiado es su misericordia para que salgamos de esa mala vida pero aún así lo que te permite obtener hay que ser agradecido y hay que darle la gloria a dios nunca te enaltezca como lo hizo herodes herodes se enalteció se llenó de orgullo y muchos de nosotros nos gusta que la gente no elogien tiene que tener cuidado con eso darle gloria a dios yo siempre he dicho que somos lo que somos por dios sin dios no somos nada si dios te permite bendecir a una persona nunca haga esa persona sentirse como que si no fuera por ti no hubieran tenido lo que tiene usted se equivocó porque primeramente lo que tú tienes para dar fue dios que te lo dio y así como él puede quitarte a ti y poner a otra persona para que pueda bendecir o para ayudar a esa persona o para lo que sea nunca nunca busque que la persona te mira a ti como un dios porque usted no lo es te vas a llenar de gusano porque eso fue lo que pasó con herodes agripa cuando tú estás buscando que una persona te elogie cuando tú quieres decir a la persona que si no fueran por él por ti ellos no tuvieran lo que tuvieran no usted se equivocó tú eres lo que tú eres por dios tienes lo que tú tienes por dios y si dios te ha dado en abundancia para bendecir al otro es dios no eres tú salmos 24 versículo 1 dice el cielo y la tierra le pertenece a quien adiós el mundo y sus habitantes él tiene todo bajo su dominio y su control el libro colosense dice todo fueron que todo fue creado por él y para él aún cuando se te cae un granito de arroz dios lo permitió para que el pajarito venga y coma sabrás eso aún los desamparados quedan durmiendo en los parques y una persona le da limosna tú tienes que saber que es dios no tú porque en nosotros no muera nada bueno todo es malo cuando tuve que una persona está haciendo algo bueno es dios en esa persona para hacer el bien porque en nosotros no muera nada bueno somos malo sin dios somos malo malísimo malísimo nadie es bueno nadie el bien que tú haces es el dios en ti para hacer el bien amén son nada de que si yo si dios me usa a mí para bendecir a una persona yo nunca puedo hacer que esa persona me mire a mí como que yo fuera un dios jamás porque yo soy reemplazable así como él me puede me puso me quita y pone otra persona que haga un mejor trabajo que tú porque dios es así si tú me estás bendiciendo a mí y tú te crees que tú eres o quieres que yo te mire como un dios te vas a llenar de gusanos no solamente eso todo lo que obtenemos es por dios si eres de gran bendición para quien sea es por dios ser de gran bendición para mí es por dios so tú nunca puede coger gloria tú jamás puede coger gloria nunca jamás hasta ni honor ni honor dar honra a quien se merece honra eso nada más un solo versículo y no estoy diciendo que le falte respeto a nadie porque respeto es número uno pero honra y gloria y todos estos elogios jamás porque nosotros no mora nada bueno nada bueno mora y cuando hacemos el bien es porque el mismo dios seas inconverso cristiano impío créeme si tú haces bien es dios permitiéndote para que hagas el bien porque el ser humano no hay nada bueno que mora en nosotros absolutamente nada bueno so quien es que se merece toda honra y toda gloria si no es nuestro señor es su cristo el salvador a él hay que nosotros elogiamos herodes agripa cogió la gloria quien te permitió ser rey si no fue el mismo dios te levantó aunque hiciste tanto daño a los cristianos trabajó para el propósito de dios para que el cristiano se acercara más a él este mismo herodes agripa fue el que puso preso a pedro y el que mató a santiago fue el mismo y es interesante como dios no lo mató por eso pero si por con su gloria tremendo interesante como herodes agripa no murió por empresar por presar a pedro ni por matar a santiago pero si porque cogió su gloria porque la gloria de dios no lo comparte con nadie seamos agradecidos porque somos vaso de honra cuando dios no permite bendecir o ayudar o hablar palabra de aliento a alguien o no ha bendecido con dones espirituales o podemos obtener todo lo que tenemos es dios no eres tú tú no has hecho nada para merecerte nada nosotros no hemos hecho nada para merecernos nada merecemos toda la muerte porque somos malos somos pecadores es la gracia de dios que ha caído sobre nosotros para perdonar para enseñar misericordia y amor es la gracia de dios nada que hemos hecho ni tú ni yo no merecemos nada porque somos malvados somos egoístas un momento estamos bien otro momento estamos mal el único que es bueno es dios toda buena dádiva viene de donde arriba herodes cogió la gloria la recibió nunca corrigió josefo dice este escritor e historiador judío josefo dice que herodes tuvo fue una diarrea de cinco días la biblia dice que el ángel vino y que hizo en este momento un ángel de dios el 23 hizo que herodes se pusiera muy enfermo porque herodes se había creído dios ve lo que le digo más tarde murió y los gusanos se lo comieron josefo en la historia de hoy el judío dice que herodes duró cinco días con una diarrea y le salieron los gusanos y lo comieron y se murió herodes agripa no por matar a santiago no por prestar a pedro interesante pero por la gloria de dios si tú tienes no te andando en la calle como que tú eres un dios y tú tienes poder para matar para hurtir para hacer y deshacer no tiene poder para nada dios te puede machucar así de la nada ni el mismo satanás es más poderoso que dios que el señor lo reprenda satanás hace y deshace de acuerdo a la voluntad de dios porque lo permite porque aún a ese dios lo creó el orgullo es de satanás porque fue el orgullo que se llenó satanás en los cielos y fue arrojado el libro porverio dice que antes de la caída viene que el orgullo el orgullo es algo horrible algo feo y tenemos que tener cuidado lo que sea que obtengamos siempre dale gloria a dios oye me gusta como tú cortas cabello gloria a dios gracias a dios oye ese carro está hermosísimo dios mío wow gracias al señor siempre andale gracias a dios porque acuérdate algo que solamente eres un soplo solamente eres un soplo hasta que dios diga hasta que dios le dé la gana somos un soplo hasta que a él le dé la gana nunca te crea más de lo que tú eres porque no lo eres y todo vuelvo y repito todo lo que dios te permita tener es por él eso tenemos que ser agradecido no altanero porque eres reemplazable y cuando tú crees que lo tienes todo hay gente que tiene más que tú me acuerdo mi maestro de instituto bíblico decía cuando tú prediques o cuando tú enseñes siempre ten en mente que en la audiencia hay alguien que sabe más que tú y esa mentalidad te mantiene humilde humilde cuando tú crees que lo tienes todo hay gente que tiene más que tú y son más humildes que tú cuando tú crees que tú eres el único en esta tierra el único santo hay gente que son más santas que tú hay gente que jamás harían la cosa que nosotros hemos hecho nunca en la historia son gente que Dios tiene guardado para él son nunca te creas más que nadie y que tu corazón no se llene de orgullo sigamos adelante agradeciéndole a Dios por cada cosa que él nos permite obtener sea un esposo o una esposa hay hombres que tienen mejores mujeres que la tuya más linda que la tuya sea un trabajo hay gente que tiene mejor trabajo que el tuyo sea que tú eres un pastor y que es muy recto y muy cosa hay pastores que te dan mil patadas que no han hecho la cosa que tú has cometido sea un carro hay gente que tiene mejor carro que tú sea ropa hay gente que tiene mejores ropas y de mejor calidad más cara que tú nunca te creas más de lo que tú eres al contrario aprende a ser agradecido no coja la gloria para ti Herodes un ángel ve lo que dice la palabra un ángel vino y que hizo y enfermó a Herodes Osefo dice que fue una diarrea de cinco días y después murió porque los gusanos vinieron y se lo comieron no coja la gloria no cojas la gloria de Dios la gloria le pertenece a Dios y hay que ser agradecido con Dios que Él te ha permitido ser un vaso de honra y no de deshonra que Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde mantengámonos humilde ante la presencia de Dios y la humildad no tiene nada que ver con ropa la humildad no tiene nada que ver con el vivir la humildad es un espíritu reconociendo que Dios es Dios y tú lo que eres una criatura que Dios me lo bendiga Dios me lo guarde bye bye